¿Con qué arma fallaré esta vez? No se me hagan la elección, va, entonces. Lo que pasa es que se ve perfectamente que no les interesó ni me quieren ayudar. Ah, me di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa. ¿Quién será? No, no. ¿Qué es lo que pasa? Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. Exacto, no hacemos lo mismo porque... Me apelas. Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. No. Me di una rosa, me di una rosa, me di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa. cor irgendwann unjitare, bukan una rosa, mi di una rosa. Me di una rosa, me di una rosa. Me di una rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pfff, siping. That's fun. Pfff, siping, 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 siping. Airfishes. Charp. Carp, charp, whatever. Ah, f***. Ah, no, guay. We have done this many times. The entrance to your chamber looks like any other pathway in Elysium. I have no quarrel with you, sir. To step into my chamber is to challenge me. It is a custom since the time I lived and breathed in darkness. I will send you into such a darkness now. Yeah, yeah, yeah. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! no hay una scratcha más mitad de vida No puede ser Ah, puta verga Carajo, estaba nada Ah, ahora ver si me quieren dar Pinche Defiance, no No, heaps a shit Ready for me No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Hay que ver que hay que encontrar en el siguiente, ¿no? ¡No, no! ¡Suscríbete! Ok, qué bueno que tenía el de Defiance, porque claramente aquí lo voy a perder ¡Suscríbete! ¡Asco! ¡Ay, agua! ¡Van a poner el chido! ¡Van a poner el que es eterno! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! ¡Te amo, hermano! ¡Van a ponerle! ¡Bien! ¡Ahora! ¡De acuerdo! ¡No! 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 a ver si necesito tu ayuda uuuh lo atacaron no te quiero atacar a ti pero te pones en mi camino ah si le gané ¿dónde estás? bueno casi casi voy a una línea recta realmente no debe ser tan difícil oh you should gracias a tu arma bye pues hay que usar este barote porque claramente igual y ni paso te enojes May ya no dejas cash en ningún lado pues tengo que durar en una sola exhibición bueno bueno mucho cuidado Eso me preocupa Es un nuevo patrón de ataque Cada vez aprendes más palabras Qué bueno que abres un diccionario No hay nada 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 que abres un diccionario Ah, carajo Guessing Ah Fuck Ese pinche ataque No hay nada que abres un diccionario No hay nada que abres un diccionario No hay nada que abres un cicero ¿Por qué Artemis? Artemis, traidora ¡Uy, shit! ¡Fuck! 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 ¿Qué asco de peleas, carajo? Bueno, tuve una ambrosia nueva, que no sé de qué sirva, pero bueno. Necesito un labrinto infernal. ¿Por qué me dan cash ahorita ya? Ahora me va a alcanzar. Ok. Evita al 100% los jefes. ¿Cuándo va a servir eso o algo? Estoy tomando Gamer Water. Creo que requeriré algún poder eventualmente. Nice. Good for me. Gamer Girl Water. ¿Qué asco? Good trip. Good trip. Ahí te vas a quedar, güey. Good trip. Nice. Nice. Uh, aquí ya valió madres. Ah, fuck. Estoy atrapado. ¿Puedes morir? Holy fuck. A ver, vamos a cargar mi control. Oh, shit. Cargar el control, cargar el control. Cargar el control, cargar el control, cargar el control. Cargar el control Cargar el control Si no, va a volar Justo cuando mueres, me lo quiero Aquí Definitivamente Los chambers Que no son De calabrita, son más sencillos Y me vale madres lo que voy a hacer Por si ya Estoy dudando del final, pero bueno 1200, wow Jesus Cuánto run necesitas hacer Para llegar a eso Antena Genial No, pues no No, pues esto está cabrón Simple y sencillamente No se puede Por qué no Me ponen esas mierdas No, quítame de aquí Ah, ok Entonces sí Sí, sí Es poison cure Ah, ok Va Fair enough Yeah, who cares Oh, nada Poison cure I just learned Ok Ok Parece que sí Son caos Ya Matir La chica Tiene alcantariz Ok Sería una absoluta locura Que logrará Aseos ¿Puedo pescar? Me suena que puedo pescar Un poco todavía puedo Ah, sí puedo Ah, me vale Don't care Quedarán aquí ¿Qué peces hay? Cool Un guppy Yeah Como los que juegan Worson Puro guppy Doggy Solamente quiero acumular Mínimo avances Aprender un poco más El bastardo de mi padre Si no Nunca me voy a acordar De esos maltes ataques Ok All or nothing ¿Qué peces hay? ¡Vamos a ir! ¡Tengo miedo! escudazo Dios mío, tengo miedo no, ¿por qué avanza? qué poca madre no, no manches, no estaba en rango ok, ya aprendimos que tengo que destruir esas porquerías ok, ya aprendí